Esta es pa' que me recuerdes, escribo con el mismo amor de antes Y espero que lo sientas allá donde tú te encuentres No he podido borrarte de mi mente, pero tú lo dijiste Nada es para siempre, hoy siempre solo que esté en la mitad del combo No cuento ni conmigo, pa' serte sincero, en ocasiones me he dejado solo Por darle todo a esa loca que quiero, voy sin dinero Aunque trabaje horas extras, a mamá ya ni la veo y no sabes cuánto me cuesta Tengo la mente casi siempre en protesta, desde que no estás ya no encuentro la respuesta Fumando para dormirme, quizá mañana mejore Ayer hablé con mi abuela y me dice que ella no llore Que aunque hoy sea difícil, vendrán unas peores La vida es una perra que te enseña con los dolores Ya vendrán tiempos peores, no te preocupes Julián, ya pasarás por peores Ya vendrán tiempos peores, porque la vida es una perra que te enseña con dolores Problemas no me faltan y a veces no me escucho La vida me hace falta, espero más me falta el cucho Yo ya lidié con el fracaso, escribí mi vida y olvidé también tus besos Sucesos que no quiero recordar, el momento no es preciso Ya me tocará ganar en algún lugar o en tus sentimientos Si llegué a jugar porque no me siento contento Asumí el papel que me dieron en la vida Destruí mi mente por construirme un mundo Cambié mis errores por no tener las salidas Y aquí estoy, siendo el mismo vagabundo Escribo pa' que el mundo no se caiga de mis manos Ya conté mis fallos sin tener seguro el rumbo Y aprendí de ellos valorar a los que tengo Para no rendirme y hundirme como un barco ¿Qué más puedo esperar si mis hermanos también fallan? Dolores se acumulan por amores de pantalla El tiempo no da regalos, se va yendo lo que ama Yo muero por lo mío, así le moleste a mi mamá Así le moleste a mi mamá